Yo soy un pobre Hombre aventurero Que no conoce Lo que es el amor Pero si quieres aquí Yo me quedo Por si quieres Sentir mi caldo No tengas miedo De nada friatura Porque han hablado de mí Yo nunca tomo Lo que no es mío Y nunca digo Lo que no es verdad Y la verdad Es que me gustas Mucho Dame un beso Y calma mi ansiedad Mil aventuras Yo he disfrutado Y mis criaturas Si acuerdan de mí Pero ninguna Me guarda por ajen Porque también Yo les aderví No te enamores De un aventurero Porque ninguno Conoce el amor Si te enamoras De un aventurero También Conocerás el dolor Échale el dolor Antes de que sea muy tarde Mi criatura Fíjate bien Lo que haces Yo soy un pobre Hombre Aventurero Que no conoce Lo que es el amor Pero si quieres aquí Yo me quedo Por si quieres Sentir mi caldo Mil aventuras Yo he disfrutado Y mis criaturas Si acuerdan de mí Pero ninguna Me guarda por ajen Porque también Yo les aderví No te enamores De un aventurero Porque ninguno Conoce el amor Si te enamoras De un aventurero También Conocerás El dolor